Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Shazam. Bueno, en esta ocasión les traigo la explicación completa a las dos escenas post-creditos que tenemos en la película. Si todavía no vieron Shazam, vayan a su cine más cercano y véanla porque está muy buena y después vean este video, así no se spoilean, evidentemente. Si les interesa, ya subí mi opinión sin spoilers el día de ayer en el canal, así que le pueden echar un ojo si es que todavía no lo vieron. En la primera de las dos escenas post-creditos tenemos a Dr. Sivana, el villano de la película, interpretado por Mark Strong. Como sabemos, al final de la película perdió sus poderes y la ayuda de los Siete Pecados Capitales, debido a la Shazam Family. Sivana, en la escena post-creditos, está encerrado en una celda, más loco que nunca y desesperado, llenando las paredes de los símbolos que deberían transportarlo, a la Roca de la Eternidad, donde vuelven a estar contenidos los Siete Pecados Capitales. Luego de esto, podemos ver que tiene un visitante un poco inesperado, ya que una oruga le empieza a hablar y le dice a Sivana que hay más formas de acceder a la magia que las que él conoce, y que los pilares del mal se reunirán pronto. Esta oruga viene directamente de los cómics, tiene el nombre de Mr. Mind. Fue creado en los años 40 y es uno de los antagonistas principales de este superhéroe, de Shazam. Tiene varios poderes sobrenaturales, entre ellos la telepatía, y en los cómics llega a convertirse en el líder de la Monster Society of Evil, o si quieren llamarlo en español, Monstruosa Sociedad del Mal, de la que han llegado a formar parte el Rey Cool, Mr. Atom, Ogre y Black Adam, muy importante este último, el cual será interpretado en una futura película de DC por Dwayne Johnson, más conocido como La Roca. Lo que nos da a entender en esta escena post-créditos de Shazam en la primera, es que Mr. Mind y Dr. Sivana van a volver en la secuela y trabajarán juntos, posiblemente con Black Adam, pero para eso tendremos que esperar unos años más hasta el estreno de la misma. Planes para una secuela hay, pero el tema es cuánto hará en taquilla, ahí se va a decidir. Esperemos que le vaya muy bien y que mínimo recauden 650 millones de dólares, yo pienso que ya está bastante bien porque Shazam no tuvo un gran gran presupuesto, así que con 600, 500 ya tendrían buenas ganancias. Lo curioso de esto es que en la segunda escena post-créditos podemos ver lo mismo que vimos en uno de los trailers que revelaron de la película, es simplemente una referencia a Aquaman, ya que Freddy Freeman, el mejor amigo de Billy Budson, menciona un ejército debajo del océano. Esto es una clara referencia a la batalla final de Aquaman y también es algo importante lo que les estoy por comentar. La sociedad ya sabe de la existencia de Atlantis y ya saben de esta batalla que hubo en el océano, debajo del océano. Una completa locura, gente. Esta escena fue más que nada para darnos una referencia a Aquaman y posiblemente darnos pistas de que veremos a Shazam junto a Aquaman en una futura película de DC Comics. También Billy Budson en esta escena post-créditos, como ya vimos, intenta hablar con los peces, pero no puede. Vamos a dejarle ese trabajo a Arthur Curry. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Como siempre, si fue así, no se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal si son nuevos, si es la primera vez que lo descubren. Díganme en los comentarios qué les parecieron a ustedes las dos escenas post-créditos de Shazam. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!